Satanás tiembla cuando tú empiezas a orar, definitivamente cuando tus rodillas chocan contra el piso y Satanás se encuentra con alguien que está en relacionamiento directo con Dios, sus demonios huyen delante de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque esa persona deja de depender solamente de un lindo culto con cientos de personas, porque ahora se encierra en la privacidad de su habitación, abre su corazón a Dios y su padre que lo ve en los secretos lo va a recompensar. Satanás tiembla cuando alguien clama, porque el profeta dijo en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Alguien que empieza a orar, empieza a encontrar respuestas a cosas que no tienen sentido en su vida. Pero orar no es repetir todos los días la misma conversación, orar es abrir el corazón ante Dios como ante tu mejor. Significa a veces reír, pero a veces también significa llorar. Orar significa pedir, pero también significa agradecer. Pero de una u otra manera, orar significa estar en relacionamiento con Dios todos los días. No importa si llueve, si tiembla, si hay nieve, no importa si hay sol, tú vives en oración. No es solamente que la oración es un evento. Oras en la micro, horas en el metro, horas en un bus, horas cuando caminas, horas cuando haces deporte, horas cuando te acuestas. Pero la mejor oración, la mejor oración es aquella donde el corazón se abre realmente. Por eso es que también en el libro de Mateo el Señor en algún momento dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay un montón de puertas en tu vida que están cerradas. ¿Sabes por qué? Porque no estás tocando. No basta solamente con lamentarse por las cosas que no pasan en la vida, por decirle a todas las personas que hay un montón de sueños que todavía no se cumplen. En realidad, eso al primero que tienes que presentárselo es al Señor. Y finalmente, no hay mejor momento para hacer temblar a Satanás a través de la oración que en la mañana. El salmista dice en Salmo 5, de mañana oirás mi voz, de madrugada me presentaré ante ti. Mira, amiga, mira, amigo, no hay mejor momento para orar que cuando el día comienza, antes de que tengas esa conversación con tu esposa, antes de que cierres un negocio, antes de que decidas qué carrera vas a estudiar, antes de que cualquier plan se ejecute. No hay mejor momento para orar con Dios que cuando vas a empezar tu día. Para que todos los planes de ese día sean dirigidos por uno que te ama y que te prometió aferrarse de ti con su diestra de justicia y hacerte más que vencedor. Hagamos temblar a Satanás. Te estoy enviando esta tuerca a ti, que estás conociendo a Dios. A lo mejor a través de los videos. No basta solo con ver un video a través de YouTube. No basta solamente con escuchar linda música cristiana. Incluso no basta solo con asistir de vez en cuando a un templo. Necesitas todos los días encontrarte con tu Dios. Hoy día cuando termine esta tuerca, habla con Dios. Llora con Él si te sientes triste. Ríete con Él si hoy día te pasó algo bueno. Pero necesitas entrar en comunión con alguien que hace tiempo está esperando tener una conversación contigo. Hagamos temblar a Satanás. Somos más que vencedores. No importa cuán grandes sean las tormentas. Cuando tus rodillas se doblan ante el Señor, te das cuenta que eres poderoso. El Rey de Reyes está contigo. Y si esta tuerca llegó hasta ti, no es solamente para que sea de bendición para ti. Compártela con otro. Todos necesitamos una conversación con Él. Vamos a orar. Dios te bendiga. Esto fue La Tuerca.